¿Cómo andan? Qué bien, me trajeron a mi figura de Ronnie Lott de McFarland. Por más que digan que Garoppolo puede regresar en playoffs, no pueden sentar a Perdy, porque dicen que no tiene experiencia. Pero ¿cómo carajos va a obtener experiencia sentado? No, aparte pues como decía Harburg, no vas con el Hot Hand y ahorita la tiene Perdy. Aunque estuviera Garoppolo sano no lo vas a meter, porque perdió ritmo, porque Burdy está en on fire, entonces sería un error enorme. Si es que regresa Garoppolo para la final de la conferencia o el Super Bowl, pues bueno, sabes que tienes ahí a alguien por cualquier situación que pasara, pero no, vas con Perdy. Dice, qué chido, si bien insta el regalito. Está bien chido mi Ronnie Lott, mi defensivo favorito de todos los tiempos, digo, ahorita, pues este, ay, Bosa, se está ganando ese lugar, ¿verdad? Marco 09, dice, mi Garoppolo bebé se merece un Super Bowl. Pues seguramente lo ganará de suplente. Dice, yo prefiero ir con Perdy, Jimmy y puede que esté recuperado, pero no va a tener el mismo nivel, lleva tiempo sin jugar. Sí, estoy de acuerdo mi querido Divo. Una cosa es lo que les decía de Kinlo, una cosa es estar sano, otra cosa es tener ritmo y Garoppolo entraría totalmente frío. Yo creo que ese es con Perdy, es que no creas que va a ser con Perdy, se van a morir con Perdy y solo que pasara algo que Dios no lo quiera, una lesión o algo así, pues ya entraría Garoppolo si es que está listo. Pero van con Perdy, dice, la ofensiva con Perdy se ha visto como nunca, no recuerdo haber anotado más de 30 puntos en tantos partidos seguidos en muchísimo tiempo. Sí, ¿no? No, ni yo, son una racha ya desde el de Miami, creo fue, ¿no? Está, está cañón, o sea, está cañón, es el quinto de la NFL en este momento, eso no pasaba. Ojalá ya ganemos el Super Bowl, sigo entusiasmado con este equipo, pero ya nos lo merecemos. Ya nos toca, hermano, ojalá que sí. Dice, creo que eso no pasó ni en el 2019. No, ganábamos muy apretados, es que este equipo siempre ha ganado muy apretado. Kinlab en verdad me está rompiendo los cojones como dicen los españoles, jajaja. Es que no se nota su presencia, hermano, estuvo y nos corrieron lo que quisieron los riders y para eso venía el señor Kindle. 19 guión bajo de problemas. Dice, jaja rompiendo no amigo, tocando los cojones. Se me escapó y lo tenía, Bosa. Tocándolos, están tocando los cojones. Por cierto, ni he saludado a la banda de YouTube ni a la de Twitch, a todos ustedes. Un saludo enorme. Miren, ahí voy a jugar con Kinlaw. Recruzero 9. Dice. Que hay una maldición desde el partido de Miami, que los que pierden con los 49 entran en racha perdedora. Sí, los equipos que pierden con nosotros llevan recruzero 14 el siguiente juego. Pero que ya se lesionó otra vez. No puede ser. ¿Neta? ¿Ya se volvió a lesionar Kinlaw? Pues es que vean, yo neta, y no es que yo le quiera seguir tirando calabaza a Kinlaw, pero ya, o sea, ya, ya, ya y muere, ¿no? Con ese señor. Fue compartido y se lesiona, entonces, pues no. Quiero Omeniu. Yo le voy más a Omeniu. Le voy más a Kevin Gibbons, que ya va a regresar. Jordan Willis. Dice. Kinlaw está enfermo, jajaja. Kinlaw no más, ¿no? No hay manera de, 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 de... De que Kinlaw haga algo realmente, este... No. Kinlaw ya es un boss. Oficialmente es un boss. Ahí está Omeniu, ahí está. Tómala, barbundós. Capturas ya de Charles Omeniu. ¿Y hubo le? Y está McCoy y creo que los cardenales van a ir con su coreback de cuarto equipo, ¿no? Frankuti 911. Dice. Ufanga es en este momento una navaja de doble filo para nosotros. Macro 09. Dice. Kinlaw es de cristal, al parecer. De cristalísimo, hermano. Ufanga, pero ya dijo, ya, ya salió a decir este... De Michael Ryans, que no puede estar ciego, que no puede estar yendo a intentar la jugada grande y descuidar sus asignaciones. Y espero yo que ya haga eso el señor Ufanga. Banda, ¿cómo ven este partido? Supongo que estaremos más cómodos, ¿no? Por lo menos para Miloku paso con los Raiders. No deberíamos confiarnos. Es que sí, ahorita San Francisco en ese sentido... Está en una encrucijada, ¿no? Porque... Por un lado, pues sí... Ahorita les explico después de lo que llega a casaplutas. A Kinlaw lo dejaron en la ir por enfermedad, no por lesión. No puede ser. Ah, estás enferma. No, no, pues así ya. Ahí muere. Este... San Francisco todavía tiene la opción... De buscar el primer seed, ¿no? Sabemos que está complicado porque... Pues así como que pierda a Filadelfia... ¡Vámonos, vámonos, McCaffrey! Bien. Bien, ahí está. Como que pierda a Filadelfia con gigantes y más si juega Jalen Hurts. Es como imposible por el nivel y porque los gigantes ya son el 6. Ganen o pierdan, son el 6. Y Dynam los mueve. Seguramente irán con suplentes. Pero supongamos que pasará. San Francisco todavía está en la búsqueda de ese primer seed, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi buen Dark Suga? Aquí, mira. Haciendo la Simulation. Este... Y... ¿Qué estaba? ¿Recuerden? Así es. Entonces, pero, sobre todo, es no perder el segundo lugar. El plan de los si nos puede salir muy caro. Ufanga ha sido el objetivo de las ofensivas como contra Raiders. Lo han estado descarando. Y es que, en su ansiedad de querer hacer la jugada grande a la Polamalu... Está descuidando lo básico, ¿no? Un gigante se irá por la cabeza de águilas, lo dijo el HC. No van a cambiar el plan del juego. Ay, se traguen. Esperemos, hermano. Ojalá que sí, pero... Pues ojalá, ¿no? Porque los gigantes, pues nada más es por hacerles la malobra. Ellos ya no se juegan absolutamente nada. Dice. Dicen que gigantes van a jugar con titulares algunas series. Pero además esos partidos divisionales puede pasar todo. Tengo fe de que sí le ganen. 19 y abajo de propios. Porque también Filadelfia se tiene que cuidar. Dice. Ojalá los gigantes den la sorpresa de la semana ante los Eagles. Estaría chido, ojalá. Nos convendría, pero por eso es que se tiene que pensar en ganar el juego. El partido debe ser un paseo en el parque. Contra el cuarto QB y sin deandre. La cuestión es que no se metan los Packers. No quiero suertes de último minuto en contra. Es que mira. Si son los Packers, también pensemos en lo siguiente, ¿no? Mentalidad ganadora. Si son los Packers, este... Ojalá que se lo den. El que sea los Packers y el que sea, hermano, ¿no? O sea, si le quieres ganar a un equipo... Si quieres ser campeón, tienes que ganar a todos. Al que sea. No nos puede dar miedo nadie. No, la neta. ¡Ah! ¡Chin! Otra vez y no llegué. ¡Me la voy a jugar! ¿Cómo que me frenan ahí? Es decir, contra el que sea, ni modo. Si son los Packers, si son los... El que sea. ¡Ay! ¡Me la defendió! ¿De dónde salió ese? No lo puedo creer. Entonces, yo sí soy de esa idea, ¿no? La neta. Al que nos pongan, total. Dice... No me da miedo ningún equipo, carnal. Me saca de ondas sus suertes y el arbitraje malo. Pero venga, contra todos podemos y debemos. Micro 0-9. Así es, hermano. Dice... Yo así lo veo. Pablo, toma los puntos. Te va a pasar como a McDaniels. Perdón, perdón, chavos. Me calenté, me calenté. Dice... Que nos conviene más. Unos Packers motivados. Detroit, que está algo fuerte y que nos puede dar la sorpresa. O Seahawks, que nos conocemos y nos hacen daño. Frankuti 911. Dice... Ya no está Davante Adams en los Packers, que siempre nos da unos juegazos contra nosotros y si le ayudan más. Y no traen buena defensa, además. Dice... Saludos, Pablito. Geralt. Saludos, Geralt. Dice... Hasta Costa Rica, hermano, ¿cómo estás? Hasta Costa Rica. Además, recordemos que si tenemos un clientazo en Playoffs, se llaman Packers. Prefiero a Detroit que a GB o Seattle. Ah, pues sí. De hecho, ¿no? Pero no hay rival pequeño. Yo no me confiaría. Miren, después de lo que pasó con Riders, no podemos confiarnos y pensar que... Que ya, o sea, la neta no. Geralt. Dice... Bien, hermano, vamos por ese seis sexto. Tenemos que ir por ese sexto anillo. Yo digo que tenemos que ir por ese sexto anillo. Y al que nos pongan enfrente. Dice... Pues miren, yo solo quiero el campeonato. Ya nos toca, maldita sea, jajaja. Ahí está, vamos a ser bien. Me querían sorprender con una retazada. Ya nos toca, hermano. Ya nos toca, la neta sí ya nos toca. El pavlete tiene razón. Nosotros somos el equipo con más hambre y ya nos toca. Vengan a irnos. Yo veo, yo lo veo así, al que nos pongan. Dice... Tom Brady dice que todos sus partidos empiecen desde el cuarto cuarto. Cazaputas 40 y 2-30. Dice... Exacto, ese es el punto, hermano. Lo dijiste mejor que yo. Respeto, no miedo. Aparte, imagínense, le tenemos miedo a empacadores. No los queremos enfrentar, va. Pero supongamos que vienen bien cañones, ¿no? Que sí vinieran fuertes. Todos modos los vamos a enfrentar en algún punto. Para ganar el SBI hay que ganarle a cualquiera. Fenrir Dion bajo Erlandson. Así mismo lo veo. Además ya están Michelle y Devo con todo Nainers. Así es. Dice... Y realmente prefiero a Detroit porque ya dan flojera a los mismos. Sí, Detroit. Mírense que es de esas sorpresas que yo no pensé que se fueran a meter a playoffs, ¿eh? La neta. Y ahí están. La posibilidad, pero lo tienen que ganar a los Packers. Es sí o sí. Frankuti 911. Dice... No pueden venir los Packers más canijos que la temporada pasada y así nos lo abrochamos. Metro 09. Dice... Los juegos de Detroit son divertidos. Sí, Detroit siempre se las sentía niña para perder. Filadelfia es un espejismo. Ok. Podría ser. Yo tampoco me confío con Filadelfia, ¿eh? Ahí está. Primero y 10. George Kittle. Sí, señor. Cuarta. Dice... ¿Dónde me la jugué? Estoy loco. Dice... Eagles es como vikingos. Es que mira, lo de Eagles no está tan fácil porque tienen la mejor... Ahorita son la mejor defensa después de lo que nos hizo Riders. Tienen la mejor ofensiva terrestre y como se los comentaba yo, en la plática post-game y en el podcast, los equipos que nos corren son los que nos hacen daño. Entonces, no, por esa razón no nos podemos confiar, neta. Filadelfia van a ser Juan Andone. Ojalá. Ojalá, pero no hay que subestimarlos. Trae un buen equipo. Sí, su calendario estuvo muy a modo, pero... Eres un loquillo, mi buen Pablo. Sí, yo sí. Somos el número 2 en yardas totales, ahorita. Somos la mejor contra la corrida y somos la 19 contra el pase. Dice... Pero ya vienen a la baja. Los QB móviles han sido nuestra debilidad histórica. ¡Ah, qué atrapada de cero miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Touchdown! De acuerdo. De acuerdo, pero también ese es el tipo de corebacks que nos hacen mucho daño, los que salen corriendo, ¿no? ¿Saben lo que nos hizo de repente Steedham? ¿Steedham? ¿Sí? Cuando no tenía respuestas, pum, salía corriendo. Y como tenemos a todos atrás, bolas. Y no había nadie ahí que lo siguiera como espía. Y está cañón. Dice... Ese cero miedo, nunca defrauda. Se va a rifar dos así el domingo. Guárdame el comentario. Ahí está, ya lo dijo el buen Fenrir. Dice... Que jugada de Kittel. Así en el partido. Así tiene que ser. Voy con un marcador muy bajo, pero yo soy de segundas mitades. Yo en la primera mitad siempre hago puras burradas. En la segunda ya me aplico. Basta ahí. Dark Suga. Dice... Y van a meter a Hertz porque ya vieron que no la arman sin él con la posibilidad de perder la división y el CET 1. Me cruzaron nueve. Sí, de acuerdo, van por eso. Dice... Se canceló el partido Bills versus Cincinnati. Lo hubieran definido en penales de Phil Goal desde la yarda 50. Un volado, ¿no? Porque ya ahorita con esto el número uno de la nacional va a ser Kansas. De la americana va a ser Kansas, ¿no? Lo cual por ahí me dejaron en el comentario en el canal si es injusto. La neta sí, porque pues creo que Bills merecía la oportunidad de haber sido número uno. Fenrir-bajo Erlandson. Ya chafiaron. Dice... Otra cosa. Que el Perdi ya encuentre más a la Yuuki y se va a poner más chingón porque ese Brandon tiene demasiado potencial. Pues están encontrando, mi Fenrir. Lo ha encontrado en ese último drive que ya era el de la victoria, no sé si no es por Roby Gold. Hubiera sido este... Este... Muy buena jugada, ¿eh? Le tengo mucha fe a esas sociedades que ha armado Perdi con Brandon. Sí, yo también. Y te le espero una sorpresa con Hawan. Tiempo, tiempo, tiempo. Johan es que sí también. Johan es que hay muchas armas. Está Danny Gray por ahí apareció. Ay, yo que está a 60 yardas de llegar a las mil. Según yo, mi Dark a 40, ¿eh? Son menos yardas las que le faltan para llegar a las mil. 44 yardas, creo. Fenrir-bajo Erlandson. Dice... Corre, Perdi, corre, corre, corre. No podemos olvidar al poderoso Tercera y Jennings. Let's go. Sí. Yo estoy de acuerdo con Jennings. Jennings es... Eso es un arma poderosa. Que creo que nos puede ayudar muchísimo. En esas terceras y Johan. Vamos a... Metro 09. Dice... Que Ayuk se ponga los guantes con pegamento de rice porque luego tira los pases. Ha tirado algunos, ¿eh? Eso es cierto. Y tiene que checar eso porque está cañón. Ahí está. Cero miedo. ¡Ah! Rápido, 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 ¡ah! Tiempo, tiempo, va. Ahí está. Ya se la puse más fácil a... A Robbie Gould para que no haya... Para que no haya pretextos. Dark Suga. Dice... Pero también salva a unos que no son de creerse. ¿Sí? Ay, sí la metí. Sí, es que Ayuk... Yo creo que es muchísimo más favorable lo que hace. De repente sí ha soltado un par, ¿no? Hay algunos pasecillos. Pero yo creo que en general... Ayuk es un gran receptor. Y como por ahí alguien también me comentó, creo que aquí en Twitch, ¿no? Si estuvieran otro equipo, no más aéreo, sería un receptor de mil y tantas yardas. La neta. Pero con... Con Purdy ha destacado mucho más. Dice... Dejaste ir mucho tiempo si caí el otro Touchdown. Sí, tenía que haber asotado el balón. La reglé. Dice... Perdí lleva cinco partidos seguidos con al menos dos TD. Eso lo han conseguido Montana y Young solo dos veces en su carrera. El chavito es especial. Sí, yo digo que sí. Diecinueve guión bajo de problemas. Y está bien joven. Creo que todos sabíamos que Ayuk tenía que reventar esta temporada o en más siguientes. Sí. Ahora si llega a las mil yardas seguramente buscará un bono, ¿no? Y aparte pues va a buscar otro contrato también. Es que ese es el tema, ¿no? De repente queremos que todos hagan grandes nombres garradas, pero se nos va a venir la nómina. Y no les cuento, por ejemplo, el buen Nick Bosa. ¿Cuánta lana va a pedir si es defensivo del año? Yo calculo que va a ser el defensivo mejor pagado de la historia. Tiene que ser. O sea, gacho. Y luego ahí pues luego vienen otros contratos. Greenlow va a querer más lana. Brandon Ayuk va a decir qué pasó con mi contrato. No, híjole, ahí es donde van a empezar a venir las broncas. No tenemos draft. Entonces abusados. Dice. A Brandon al inicio de temporada algo le estaba cobrando Shanehan. Sí, lo sentaba. Lo sentaba. No me están dejando correr estos. Ev Contreras 316. Borutos. Dice. Hola banda. Estaba mirando el sorteo como no ganaba de nuevo. ¿Y eso qué dice sorteo para los que nunca han ganado? Así que ya no me pueden decir que. Ev Contreras 316. Que acá que hubo chanchulic. Ganó el Frankuti. Bien. Ahí está. Ahí está igualito. Ganó el Frankuti. ¿Es el Frankuti el que ganó el Francisco Oester? ¿Sí, Frankuti? Cuéntamelo todo. Ya se abrió toda la avenida. Bien, bien, Prudy. Sin miedo, papá. Cuatro yarditas. Metro 09. Dice. Brook Perdi se parece a Chabelo de joven. No, manches. No, por ahí dicen que se parece a Montana. Y miren que yo no quiero, o sea, físicamente. Estamos hablando físicamente. No hay comparación en cuestión de juego. Porque a Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente no se le toca. Pero, este, tiene algún rasguillo ahí de Montana. No sé si es la mirada. No sé qué sea. Ojalá no sería un total y completo alucinoso. Ahí está. Se barrió. Aprende a barrerte, Perdi. Pareces vero. Sí me tenía que haber barrido. Quise hacer el corte y me plancharon feo. Alex-Bajo-Cap7. Dice. A ninguno de los dos. No, ya. O sea, que sí me estoy alucinando, Gacho. Corre, Perdi, corre. Bárrete. Si no se enojan. Ahí está. Ya lleva 40 yardas en 4 corridas, Perdi. Promediando 10 yardas por corrida. Lo que me gusta es que no hace lo que yo. No sale corriendo. Al idiota encuentra sus objetivos y eso a mí me parece una cosa envidiable. ¡Chin! ¡Oh, párate! ¡Eso! ¡Aguantó el golpe! ¡No! ¡Me volví loco! Pero vieron cómo aguantó el golpe. El Contreras 316. Dice. Verou se parece a Macaulay Culkin, pero sin drogas. También puede ser. Fenrir-Bajo-Erlandson. Dice. Es que no queremos lesiones, Pablete. Queremos chamaco para rato. Ya dijo el John que unos 15 años. Ojalá. Alex-Bajo-Cap7. Dice. Podría ser la mirada. La tiene con carisma. Como Montana. Pero hasta ahí. Yo digo que la mirada sí, ¿no? O sea, un poquito así como caidona. Nada más. Pero sí, no. Nada que ver con... Con el Dios Padre, todo poderoso, omnipotente, creador del fútbol americano. Ahí está. ¡Touchdown! ¡Ah, no! ¡Sí fue touchdown! Tenía los dos pies adentro. ¿Por qué no me dieron la anotación? F. Contreras 316. Dice. Yo creo que ya nos dejamos ir con la purdineta. Si ya los estamos encontrando parecido a Joveco. Lo voy a retar. Sí, ya, ya. Estamos muy alucinados. Yo sé que ya estamos alucinando, gacho. Miren, ahí está uno. ¡Ahí está! ¡Es touchdown! Dice. Miren. Uno. Madden haciendo un Madden por milésima ocasión. Ahí está. Los dos pies adentro. Bajo Erlandson. Dice. Traigo el 13 por Marino. Dice. Nos tiene a todos encantados el morro. Alex-bajo cap 7. Dice. Ahí está. Touchdown. ¿Cómo no? Ya ven. Ya me la dieron. Pues sí, si era touchdown. ¿Qué vole? Si no la reto. Muchas árbitros. Y no me dejaron festejarla. ¡Qué gachos! 17 a 0 sobre Arizona, señores. Sí, señor. F. Contreras 316. Dice. Pero. Si la NFL y nuestros Niners. No. Nos hacen soñar. Entonces, ¿para qué vemos este juego o no? De acuerdo. Fenrir-bajo Erlandson. Dice. Mendigo arbitraje. Cualquier parecido con la realidad. Sí, ¿eh? Se pasan de lanza. Pero por eso la rete, hermanos. Por eso está la opción de retarla. La rete y. Touchdown. Cómo no. La defensa tiene que dar un partidazo para volver así a dejar en ceros a un equipo y que no nos corran ni nos avancen nada para regresar a ser la mejor defensa de la liga. Se me pasmó Warner. No, no tacleó. Ya me estará fallando el control. No creo. Micro 09. Dice. Como los de Fox que siempre hablan mal de San Francisco. F. Contreras 316. Siempre. No nos quieren. Nadie lleva la cuenta. ¿De cuántos holding le han robado a Bossa? No, pero yo creo que va a ser una de las cosas que voy a empezar a anotar la próxima temporada. ¡Bien! ¡Ahí está Fred Warner! ¡Vámonos! Sí, le tienen que pagar lo que quiera al buen oso. Neta que sí. Me han perdonado la intercepción, ¿eh? Me han perdonado la intercepción los cardenales. Neta, ya van tres pasos horribles que tiro. Tal cual como Perdi que se ha salvado ahí de algunas. Este juego es muy real. F. Contreras 316. Calama Carrey. Calama Carrey bien. Dice. Las águilas quedaron con cuatro yardas menos que nuestra defensa. Sí, por eso es que este... Contreras 316. Están en la número uno ahorita. El asunto es blanquear a los pajarracos. Por ahí va la onda, hermano. Cacacutas 40 y 2.30. Corre por ahí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Patas, papasolito! A los raiders los árbitros les dieron mucha vida. Hubo una enorme cantidad de poilins en ese juego. Siento que eso mermore. Demasiado a la delito. Sí, también. Y ahí ese pase de Levante Adams que pues nomás nunca fue completo. Miren, Perdi por piernas, ¿eh? Ahí nomás. Y también baila el chamaco. F. Contreras 316. Dice. Bien, Pablete. Con Perdi. La mareando el campo de juego. Así es. Eso no lo podía hacer yo con Garópolo. No, no, no. No ocurre. Muy lento. Dice. La de Davante ni fue. El partido estaba liquidado. Sí. Estoy de acuerdo, hermano. Esa no era. Pero se las dieron. Y ni se tardaron en revisarlas. O sea, yo dije que neta, neta. Así tan rápido decidieron que era pase completo. Qué descaro. Roca Zapintas 40 y 2.30. Dice. Ya toca un TD con McCaffrey en esta simulación. No. Sí, es lo que estaba pensando, eh. Sí, me hace falta un touchdown con el buen Christian McCaffrey. Acabó el tercer cuarto. 24-0. Estamos dominando la semana 17 de la NFL. La segunda y siete está. F. Contreras 316. Dice. Bien con esa petición, cazaputas. Uy, no la soltó. La primera y diez. Fenric León bajo Erlandson. Vean todas esas estrellas ahí. Chulada de McCaffrey. Se ha rifado con todo. Bien ahí Lynch. Sí. La neta es que yo fui de los que cuestionó mucho a los Niners en este offseason. Lo que se hizo. No, y no manches. Qué calladota dos hijos me han metido. Ahí se ve por qué ellos sí saben y uno no. Uno es un pobre aficionado y nada más. Y le dio frío, le dio frío. Y le venía Warner. Dark Suga. Dice. Si somos realistas debemos de tener al regreso del año. Al defensivo del año y al novato ofensivo del año. F. Contreras 316. Bien. Dice. Sammy Wumac corre, corre, corre. Se están escondiendo los que encontraban caro a CMC. Touchdown. Ya, ya no salen, ya no hablan, ya no dicen nada. Se fueron. PIXIX. Sammy Wumac. Abatazo de Sir Boris Warner. Paz. Y ahí le cayó. Dark Suga. Vámonos. Dice. Volví a ver la selección del draft de Perdi y hasta te da felicidad. Sí, la neta sí es algo de lo que uno se la pasa repitiendo. Y yo también como critiqué esa selección en el draft. Dije ya pa' que eso era un desperdicio. Pa' que un coreback. Y vean nada más. Bendito Dios, no sé de americano y no estoy en la directiva de los liners. Si no, ya me hubieran corrido. F. Contreras 316. Dice. Si recuerdo el día que dijiste que para qué queríamos otro cube. Ja, 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 ja. Fenrir Dion va con Ransom. Yo lo recuerdo también, neta que sí. Dice. Si güey, cuando lo abraza su familia y todos bien gustosos. Yo también brinque y brinque ahora que lo veo de nuevo. Sí, la neta que emoción. Acazapistas 40 y 2.30. Dice. Maccafrey valió cada maldita selección que se dio por el ja, ja, ja. La neta sí, desde que llegó esta ofensiva es una cosa espectacular. Están jugando horrible los cardenales. Además, hay que decir, lo tiran todo. Vamos por ellos. Vamos a por ellos, dicen por ahí. Su papá de ahí venía, ¿no? En Contreras 316. Dice. Dark Suga. Te falta Head Coach, del año, que Coach ha sobrevivido a 3 QBS en un año y sigue conteniendo. Fenrir Guión bajo Erlandson. Sí, no está cañón lo de Shanahan, ¿eh? Cañón. Me acuerdo también de aquella vez que dijiste, y en la sexta ronda un tal Michel, que no sé para qué, pero bueno, tenemos otro corredor. Caballero 30. Y también de quién dije de Kielo, creo. Hola, Pablete, hoy me pusiste bien cachondo. Dark Suga. Dice. Danza, mi caballero. Arroba en Contreras 316, tienes razón. Sí, la neta sí, yo recuerdo que Fred Warner, yo dije, va, va a ser equipos especiales y toma la barbón. Es que quién se iba a esperar que en rondas tan altas, les juro que, les apuesto que ni la directiva se imaginaba que en rondas tan altas iba a encontrar, tan bajas iba a encontrar tanto talento. Por cazapultas 40 y 2.30, dice, pobres pajarracos, les están faltando manos en esta simulación, ja, 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 ja. Gacho, los estoy arrastrando, machín. Voy a intentar la anotación con McCaffrey porque ustedes lo están pidiendo. Así que el que le pidió y se anoto con McCaffrey mañana está obligado a dejar ahí un gracias. Ya dije. Sí cumplieron los de la semana pasada, eh. El buen Alex Kapp que dijo, mete 49 y ahí estuvo. Jala, jala, ay, primer gol. Pero Kinlaw no fue robo porque, pues, no se les llama robo a las primeras rondas. Sí y a los menos llegamos a la final de la nacional. A quien dejamos de suplente para. Jorge Contreras 316. Para el 2023. Dice. El 2023. Dark Suga. Yo creo que sería Lance. Dice. Recuerden que no hay enemigo pequeño. Lo mismo pasó en la simulación de Las Vegas y lo que pasó. Hoy no se deja tirar. Alex-CAP7. Dice. A la orden. Me gustaría más Garopolo de suplente, que ya se la sabe más. Y a Lance venderlo por unos cacahuates, pero yo creo que va a ser. Dice. Ahí está. Pero Lance no va a querer ser suplente. Cumpliendo el capricho. Touchdown de Christian McCaffrey. Dice. Los amo muchachos. Caballero 30. Aunque no quiera, mi hermano. Imagínate que... M tengo que ir. Correle, hermano. Que te vaya chido. 40 y 2.30. Cuídese, mi caballero. Touchdown CMC. Ahí estuvo. Lo prometido es deuda. F Contreras 316. Mañana el que lo pidió tiene que dejar ahí un gracias en el video de Canal 49. Y también te amamos, caballero. Este. Ya, ya se me olvidó. Es que son tantas cosas que dicen. Ah, les digo. Imagínense que Pluridy gana el Super Bowl. Supongamos que gana el Super Bowl. ¿A poco lo vas a sentar la próxima temporada y a Lance lo vas a meter suplente? ¿Sabes lo que pasaría ahí? De ninguna manera, hermano. Está ahí, papá. Está ahí. 38-0, ahí nomás. Dice. Por Lance no nos dan más de una segunda ronda. Nada. Sí, ¿no? Pero, pues, ¿cómo va? Yo digo que cómo va. Ay, sí, lo completó. Iba por su cabeza. Está. F Contreras 316. F Contreras 316. Dice. Si gana el SB. Perdi no solo sería el titular, sería el futuro de la franquicia. Y seguro hacen una película de él. O sea, al menos una serie, ¿no? Perdi es titular sí o sí. Lance y Jimmy hacían lo que podían con el esquema y Perdi fluye con ese sistema. Es perfecto para la chamba. Sí. Es que creo que entiende, entiende mucho mejor lo que Shanahan ha estado buscando. Y creo que ahí es donde radica su éxito de Perdi. Es muy inteligente, es más inteligente que Lance y que Garópolo. Dice. Lo de Lance es muy mala suerte. Está Fred Warner. No ha podido demostrar de lo que está hecho y en verdad tiene muy buenas capacidades también. Fue usado de mala manera. Puede ser, pero eso no lo vamos a saber jamás, hermano. Y si Perdi sigue así, jamás lo sabremos. A menos que se vaya otro equipo y ahí lo intente. F Contreras 316. Dice. Shanahan siempre ha querido un cube inteligente. De hecho le gustaba Stafford y Cassens. Dark Suga. Dice. Shanahan le gusta mucho como es Perdi y lo que puede hacer con él. Alex-Cap7. Dice. 4. Intercambios de balón. 4 intercambios de balón, hermano. Shanahan le gusta mucho como es Perdi. Sí, yo creo que es eso. Y es lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? O yo les decía cuando se criticaba tanto a Garópolos que porque nada más 100 yardas y que pasecitos cortos es que lo que Shanahan busca es corebacceso inteligentes, ¿no? No busca los brazos de 7000 yardas. No quiere gente inteligente porque su sistema lo requiere. Les quiero anotar otra vez. Soy un sanguinario. Entreras 316. Dice. Perdi podrá hacer muchas cosas, pero la belleza del 10 no la tiene. El equipo perdió glamour. Ja, 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 ja. Eso es lo que dice mi novia. Es que Perdi es colágeno, pero... Pero pues como Garópolos no hay dos. Yo no me queda más que reírme porque pues, ¿qué le digo? No hay cómo competir con ese señor. Ja, ja, ja. Es demasiado bello para este mundo. ¡Gala, gala, gala! ¡Ay, se salió bien! Ahí estuvo atrapadón de George Kirol otra vez. Garzuga. Dice. Arroba F Contreras 316. ¿Ya viste a CMC? Bosa, Kittel, por ejemplo. Es que tenemos un equipazo, neta. Por ahí un analista gringo dijo. O sea, si en el mismo equipo tienes a Bosa, a Eyo, a Samuel, a Macafre, a Yushega. No me importa quién seas, no les vas a poder ganar. Y yo espero que así sea. ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Corre, Perdi, una más! ¡Ja, ja, sí! Touchdown, Brock Perdi. Como decían por ahí. Un hijo de Jimmy con Dua Lipe sería un dios en la tierra. Por cazaplutas 40 y 2.30. Dice. Yo me quedaría con los tres QB, pero dándoles contratos justos con lo que han hecho y demostrado no más. La cosa es que quieran quedarse con contratos justos, ¿no? Yo creo que Garópolos iba a buscar un varo y Lance se va a quedar suplente. Yo insisto, Lance se va a quedar suplente y Shanahan de una u otra forma va a ir buscando involucrarlo porque él no quiere que se piense que la regó. Y por todo lo que dio por Lance, ¿no? Dice. Garán Super Bowl, ya se la perdonaríamos. Yo veo a Jimmy en Jets el próximo año. Sí, Jets es una opción muy viable. También, este, ¿quién ahí estaba sonando? Las panteras, ¿no? Que se les fue Baker Mayfield. Podrían ser las panteras otro de los que le apuesten ahí al señor Jimmy G. Pero la neta es que sí creo que ya ahora sí ya la historia de Garópolos se acabó acá. Y no es porque yo quisiera, pero todo indica que así será. Ya se va a acabar el vlog. Ya no creo que peleen mucho. Se acabó 45-0, señores. Sí, de acuerdo. Ganamos, señores, 45-0. Zapatito a los cardenales. Jimmy va para Jets o Miami. Metan sus apuestas porque Tusiano regresa por las conmociones. Híjole, sería muy triste lo de tú a eso. Porque, pues, es un buen coreback, muy buen coreback. Ojalá que con las conmociones. Y es que si regresa una más y lo van a sentar. Con lo que pasó de Hamlin. En fin, el NFL, yo creo que se va a poner todavía más mamuca en ciertos aspectos. En fin. Señoras y señores. Pateamos, arrastramos, humillamos a los cardenales. Ojalá se hace al domingo porque... Son ocho días y sé lo mismo y nada. Miren cómo los dejé. Jets, Texans, Panthers, Riders, Miami creo que serían buenos destinos para el guapo. Puede ser. Ni 50 yardas totales hicieron los cardenales. Dice. Arroba Dark suga toda la razón. Pero yo lo veo en Jets. Sale, lo conoce y ese equipo necesita un QB urgente. Sí, pero también McDaniel, ¿eh? Podría ser. ¿Quién sabe? Ya veremos. Ahorita lo que nos interesa... Es... Lo del domingo, ¿no? Lo de los Niners. Y Birdie. Y todo eso. Pero señores, les agradezco muchísimo haber estado aquí en Twitch. Hace ratito del sorteo. Están los ganadores. Despido, transmisión. Saludando a toda la venda de YouTube. Aquí a los Twitcheros. Antonio Sol. Nos vemos el... Que sea Pablo Damos. Que sea yo. Este... Ef Contreras 316. Abrazo enorme, señores y señores. Ganamos. Gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Cuídense mucho, hermanos. Hasta España, mi buen divo. Dice. Cuídate mucho. Se disfruta viéndote en Twitch. Saludos desde España que es de madrugada. Bonnie Nurse. Qué chido, mi hermano. Y hasta España. Un abrazote. Hasta la próxima semana, hermanos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Mañana lo ven en YouTube y... Saludos, señores. Alex-Cap7. Dice. Buen fin y ganamos el domingo. Bonnie Nurse. Buen fin. Ganamos el domingo, señores. Abrazote. Cuídense mucho. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Feliz Rosca de Reyes y... ¡Goniders! 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 ¡Gonad! ¡Goniras! ¡Gon欸! ¡Goners! ¡Goners! שוב!